Tostadita de salmón con aguacate Primer tiempo, tostadita de salmón con aguacate Pensé que realmente sería una tostadita Como las de México Pero se me olvidó que aquí una tostada es Una rebanada de pan tostado, pan tostado, tostadita Y el agua mineral se dice agua con gas Se me olvidó como se llama el platillo Pero se ve mucho mejor de lo que dice en el menú Lo pondré por aquí Pero es un filete de cerdo finamente cortado Y no sabía que traería arroz Se ve delicioso, no me lo quiero comer Porque está muy bonito Pero ya, a comer Mi platillo ideal Tiene texturas, sabores, colores Otro día más en Barcelona Otro día más en la vida nómada Es mi último día en Barcelona El día de hoy simplemente voy a pasar un día como nómada digital Como normalmente lo hago Sin planes especiales Sin ir a un lugar en particular Simplemente mostrar cómo es la vida de un nómada digital Que vive viajando y trabaja y viaja al mismo tiempo Así que no es todo siempre diversión En realidad un poco sí Pero también es mucho estrés Y mucho tiempo resolviendo problemas Y resolviendo la vida misma Es momento de hacer un poco de trabajo Y lo voy a hacer en uno de mis lugares favoritos Satan's Coffee Roasters Todos los días básicamente paso las tardes Trabajando desde mi computadora Y para eso me encanta pasar tiempo en cafeterías increíbles Con diseño increíble Que me inspiren Con café delicioso obviamente Y con una vibra especial Normalmente las cafeterías de especialidad también Son un espacio donde puedes encontrar gente local Donde te alejas un poco de las multitudes Como en Starbucks por ejemplo En donde predominan los turistas En ciudades como esta Personalmente las cafeterías de especialidad Son mis lugares favoritos en todo el mundo Y no salgo de ellas No puede ponerse mejor que esto Esto es para mí Espacio ideal Tanta belleza Tanto diseño Tanto buen café Vivo abrumado Muchas emociones Me hace increíblemente feliz A trabajar se ha dicho Esta parte ya no es Satan's como tal Se llama Casa Bonai Y es un bar Y Satan's La cafetería está digamos A un lado Pero es como todo en uno Pero este lugar está excelente Excelentemente cómodo Para la productividad Suficiente tecleo por hoy Ahora tengo una cita Con un amigo Andreu En Gracia Estoy teniendo un gran día Todo está saliendo increíble Es un día relajado Porque hay días En donde estoy muy estresado Como cuando tengo que hacer check out O moverme De ciudad en ciudad O no dormir O estar crudo O lo que sea Me voy a ir caminando Como 20 minutos A Gracia Porque La arquitectura de Barcelona Es Una de las más hermosas Del mundo Vas caminando Y de repente te encuentras Cosas como esta No lo creo No lo creo No lo creo La basura Me desvié para mostrar Casa Mila O Casa Mila La pedrera Básicamente En uno de los edificios Más icónicos De Gaudi En Barcelona Olvidé grabar Porque me estaba tomando fotos La pondré por aquí Y ya se me hizo tarde No puedo explicar con palabras La belleza de esta ciudad Así que mejor la muestro Ya estoy en el bar Con Andreu Pedí un vermouth Y me acaba de Me acaba de obtener Me acaba de decir Algo De mal turista Algo que no se hace Hola Yo soy Andreu Soy de Cataluña Vivo en Barcelona Y aquí estamos con Mi amigo Juan Que hemos venido A este bar A tomar una cerveza Pero a Juan le venía Le apetecía un vermouth Y ya le he contado Que el vermouth Es típico De tomarlo Antes de la comida En el día Durante el día Durante el día O sea Antes de comer Al mediodía Pero le apetecía mucho Y pues aquí tiene su vermouth Y nada pues Me dio pena pedirlo Pero lo pidió Andreu Fue bastante amable El camarero Porque me dijo Que si me hacía una cara Que haya yo Pero sí Aquí está mi vermouth Salud ¿Qué camarero parece? Ahora te invito a que veas Otro de mis travel vlogs Dando click al thumbnail Que se encuentra En esta parte de la pantalla Y también te invito A que te conviertas En miembro de mi canal Para que seas parte De la comunidad De Juan Coronado Y obtengas contenido extra Como recomendaciones personales Hechas por mí Para que puedas ser Un mejor viajero Y puedas tener más éxito Viajando con poco presupuesto Yendo a cafeterías increíbles Siendo minimalista O cualquiera de las cosas De las que constantemente hablo En mi canal Vaya al link Que se encuentra En la descripción De este video Patreon.com Diagonal Juan Coronado Y gracias Nos vemos Hasta la próxima